Hola, con esta inmunopíldora terminamos el tema 7 que hemos dedicado a las subpoblaciones linfocitarias y al receptor de antígeno del linfocito T. En este caso nos vamos a centrar en la transducción de señales y vamos a revisar muy por encima las principales funciones efectoras porque esto lo veremos mucho más adelante con más detalle. Os recuerdo que en la interacción de los linfocitos T con su célula presentadora o la célula infectada en el caso de los citotóxicos hay una sinapsis, hay una gran proximidad entre las dos membranas celulares y esto viene dado por moléculas de adhesión que van a salir en un minuto en azul y luego hay unas moléculas de señalización que son las que tenemos aquí resaltadas en rojo y como os acabo de decir participan moléculas de adhesión entre las dos superficies. Si esto os interesa tenemos una tabla aquí que aunque están un poquito defectuosa porque es antigua es bastante buena y podéis repasar cuáles son las moléculas que participan en la señalización y las que participan en la adhesión y aprender bastantes datos de ella. Hoy nos vamos a centrar en cambio en las moléculas señalizadoras, las que están en el interior celular y transducen las señales. Van a ser en general enzimas que participan en el intercambio de fosfatos. Unas añaden fosfatos y otras los quitan. A las que añaden se llaman quinasas o cinasas y las que los quitan las llamamos fosfatasas. Y dependiendo de en qué aminoácidos se añadan o se quiten reciben distintos nombres. De modo que tenemos las PTKs o proteín, tirosin, quinasas como son FIN, ZAP70 y LCK, las tres muy importantes en la activación T. Tenemos por otra parte las ser y intronin cinasas como es la PKC o la MAP-quinasa, ambas bastante importantes en la activación T. Tenemos por otro lado quinasas que añaden el fosfato en lípidos y luego entre las que quitan fosfato tenemos las tirosin fosfatasas, la más importante sin ninguna duda es CD45 y tenemos también serintreonin fosfatasas como la calcineurina que vamos a ver su acción en un segundo. De modo que cómo se activaría el linfocito T ahora que ya conocemos todas las piezas. El receptor de membrana, el CD3, el dímero ZZ intracelular, las proteínas correceptoras CD4, CD8 y hemos repasado un poquito las quinasas y fosfatasas intracelulares. Pues bien, hoy no tenemos aquí a María que me ayudó cuando hablamos del linfocito B pero os tenéis que hacer una idea de qué es lo mismo. Se tienen que recibir dos veces en la misma célula la señal primaria que es el reconocimiento del antígeno específico. Tiene que haber lo que llamábamos entrecruzamiento de receptores, un puente físico. Tiene que haber una señal secundaria que en los linfocitos cooperadores se recibe siempre a través de la proteína CD28 y intervienen en este caso otra serie de señales como es el correceptor que puede ser CD4, CD8 o la fosfatasa CD45 que acabamos de mencionar que es una proteína panleucocitaria como ya sabéis. Una vez recibidas la primaria, la secundaria y esas señales adicionales se inicia una primera ronda de juegos con fosfatos. Fosfatasas como CD45, quinasas como fin y LCK. Concluyen en que en la activación de la fosfolipasa C, como su nombre indica, hidroliza lípidos de membrana en dos mensajeros o en dos subunidades. Una es el diaciglicerol y otra es el inositol trifosfato. Los diacigliceroles van a ser activadores directos de la proteína quinasa C. Hemos hablado de ella hace un segundo. Es una de las más importantes en la activación. El otro mensajero, el inositol trifosfato, lo que va a hacer es abrir canales de calcio y el calcio va a entrar al interior, al citoplasma, y se va a liberar también desde el retículo, de modo que vamos a aumentar mucho la concentración de calcio en el citoplasma y esto va a activar a enzimas calciodependientes, que hay muchas quinasas calciodependientes y también fosfatasas como la calcineurina. Pues bien, ya tenemos los dos hechos más importantes, la activación de la proteína quinasa C y la activación de la calcineurina. Esto va a hacer que se inicie una segunda ronda de juegos con grupos fosfato, fosfo de fosfo, fosforilación de fosforilación de proteínas, que concluyen con la activación de los llamados factores de transcripción nuclear. Esto lo vimos exactamente igual en los linfocitos B. Y estos factores de transcripción nuclear, una vez activados, se translocan al núcleo, se unen a los promotores e inducen la transcripción de genes. ¿De qué genes? ¿Para qué proteínas? Esa es la gran pregunta. Pues eso va a depender de qué linfocito T esté activándose. Si es un linfocito T cooperador, lo que se van a producir fundamentalmente son proteínas solubles, citocinas señalizadoras de la acción que sea necesaria. Hay muchos tipos de linfocitos T y los vamos a ver en detalle mucho más adelante. Y si los linfocitos que se están activando son citotóxicos, lo que se van a producir son proteínas que dañen a la célula infectada, entre otras son las perforinas. Así que, como veis, hay una diferenciación dependiendo del tipo. Vamos a ver un poquito más en detalle todo este proceso con una animación en concreto para linfocitos T cooperadores y en particular TH1, que ya veréis que hay más tipos T. Pues bien, un linfocito TH1 va patrullando y se encuentra un macrófago o célula presentadora y va tocando las moléculas HLA. Como veis, no encuentra aquella para la que es específico, pues sigue otra nueva célula y de pronto esta nueva célula sí que tiene la proteína para la que se especifica este linfocito T. Es decir, su receptor reconoce la combinación HLA-péptido. Pues bien, la célula se tiene que activar como acabamos de ver en la diapositiva anterior. Se van a producir una serie de señales específicas, el correceptor, el CD28, moléculas de adhesión que mantienen las dos células unidas, todo lo que hemos visto en la diapositiva anterior. Y ahora en esta animación nos resumen cuáles son las consecuencias. Ya os recuerdo, hay una primera ronda fosfo de fosfo y una segunda ronda, pero todo eso concluye con que los factores nucleares de transcripción se traslocan al núcleo e inducen la transcripción de genes. Estamos con una célula TH1. Una célula TH1, aquí nos está señalando que uno de los principales factores de transcripción es el NFAT. Bueno, tampoco hace falta que nos lo sepamos de memoria, pero una célula TH1 lo que va a hacer es sintetizar citocinas. ¿Qué citocinas? Fundamentalmente dos. Interferón gamma e interleucina 2. Aquí las tenéis. El interferón gamma actúa sobre la propia célula presentadora haciendo que fagocite y se deshaga del patógeno, es decir, eliminando intracelularmente el patógeno. ¿Y la interleucina 2 qué hace? ¿Qué es la otra citocina TH1? Pues va a actuar sobre el propio linfocito T. Como veis esto pasa, es una cosa muy extraña en la propia célula que sintetiza la citocina, actúa sobre ella. Esto se llama acción autocrina, mientras que la acción frente a una célula próxima se llama acción paracrina. Por último sería acción endocrina, irse a una célula muy lejana, que no es el caso. Bien, ¿qué hace la interleucina 2 sobre su receptor? ¿Qué consecuencias tiene esto en el linfocito T? Pues es un factor de estimulación del crecimiento muy potente y lo que va a hacer es que el linfocito T específico de este antígeno, como veis, por mitosis se reproduzca y haya grandes cantidades de este linfocito T específico para deshacerse del antígeno. Así que hemos repasado cuál sería todo el proceso de un linfocito T cooperador de tipo TH1. Interacción con macrófagos, liberación de citocinas, interleucina 2 e interferón gamma, activación de los macrófagos para que destruyan el patógeno, se inicia un proceso inflamatorio y además se activan linfocitos T, incluidos los linfocitos T citotóxicos, porque la interleucina 2 es muy potente activador de linfocitos T. Pero si el linfocito fuera TH2, que es la parte de abajo de esta imagen, se cooperaría con un linfocito B, también se producirían citocinas, otras que veremos en temas posteriores y la consecuencia final sería la síntesis masiva de inmunoglobulinas específicas frente al antígeno. O sea que, como veis, célula TH1 unos efectos, célula TH2 otros efectos. Y si el linfocito es citotóxico, ¿qué sucede? Pues los linfocitos citotóxicos también tienen dos maneras de deshacerse de la célula infectada. En la parte superior de esta imagen vemos cómo pueden sintetizar proteínas solubles, unas taladran la membrana, se llaman perforinas y otras son enzimas que entran a través de este poro originado y destruyen el interior celular. Pero tiene un segundo mecanismo alternativo, que es expresar en superficie proteínas que se unan a su ligando en la célula infectada y también produzcan la muerte celular. La proteína estrella en este proceso es el ligando de CD95 y lo veremos con calma en píldoras posteriores. En cualquiera de los dos mecanismos lo que se va a producir finalmente es la muerte por apoptosis de la célula diana que está infectada por un virus o puede ser una célula tumoral. De modo que hemos visto o hemos repasado las moléculas accesorias de los linfocitos T, hemos visto cuáles son las principales quinasas y fosfatasas que participan en la activación de estas células, hemos visto un resumen de la cascada de transducción de señales, hemos visto las principales funciones efectoras de las TH1 y de las TH2 y hemos visto la principal función efectora de las T citotóxicas que había dos mecanismos. Si todo esto ha quedado claro debería saber contestar lo siguiente, dos proteínas al menos mencionar las de membrana que intervengan en la señalización T, decir una proteína que transmita la señal coestimuladora al linfocito T cooperador, contestar a cuáles son las principales quinasas que actúan próximas al receptor de la célula T, cuáles son las consecuencias de la activación T, con qué células cooperan las TH1 y alternativamente las TH2 y finalmente cuáles serían los mecanismos que hay para la acción de las células T citotóxicas. Como siempre os recomiendo hasta que no sepáis contestar estas preguntas no paséis al tema siguiente, pero confío en que lo hagáis muy pronto. Hasta pronto.